Bueno, buenas tardes a todos. Los convocamos para realizar esta conferencia de prensa a los efectos de comunicar una serie de medidas que va a tomar el Ministerio de Justicia con los últimos hechos acaecidos en distintas redes sociales y que son de público conocimiento con relación a los saqueos. Hace pocos días, el grupo que tenemos consolidado con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia detectó que en las redes sociales se vienen realizando una serie de convocatorias a distintos grupos, a distintos sectores que se encuentran incentivados, se encuentran fogoneados por distintos sectores políticos y en acto seguido el Ministro de Justicia va a estar comunicando las medidas tendientes a la investigación penal correspondiente con relación a estos hechos. En las pantallas se encuentran las filminas que muestran estos hechos en Facebook, particularmente acá se puede observar cómo se convocan, se están convocando a saquear los chinos expresa el día 20 de diciembre, los días rondantes al 20 de diciembre, hemos encontrado que estas páginas de Facebook se encuentran vinculadas, se encuentran vinculadas entre ellas y que entre ellas distintos actores y distintas redes, grupos organizados, están convocando a realizar y consolidar una serie de saqueos en la provincia de Buenos Aires y en distintos lugares del país. Nosotros vemos con alarma y estamos determinados a realizar las acciones tendientes necesarias a los efectos de que se reprima penalmente, se investigue penalmente, tenemos buenos antecedentes, el año pasado con relación a unos hechos sucedidos que ustedes conocen, en los Carrefour se investigó la Justicia Federal de Campana, este año, un año de estos hechos, se encuentran procesados todos los autores y en este sentido el Ministerio de Justicia va a coordinar las acciones correspondientes con los ministerios públicos fiscales y va a realizar las denuncias penales que correspondan a los efectos que se realicen estas investigaciones. El hecho concreto es que estas páginas de Facebook que convocan mediante una red organizada a realizar los saqueos que estamos expresando, generan claramente un clima de desestabilización y se encuentran incentivadas por distintos sectores políticos. La verdad que nosotros nos encontramos del Gobierno Nacional muy asombrados que estos sectores políticos, a días del festejo por los 30 años de democracia y que se caracterizan estos partidos, estos sectores políticos por jactarse de la democracia y de la seguridad como eje de campaña electoral, hoy en la mayoría de los casos hagan un silencio total a los efectos de repudiar las actitudes de estos grupos organizados y en algunos casos directamente la promuevan. Es el caso del ex policía de la provincia de Buenos Aires, el ex jefe policial Salvador Barata, hoy concejal por el masismo, concejal por el frente renovador que se encuentra expresamente manifestándose en los medios de comunicación a los efectos de advertir que si no se cumple con las solicitudes, que este ex jefe de la policía vinculado con los terribles hechos que dieron con la muerte de Costequi y Santillana en el año 2002 y con distintos hechos de violencia, un referente de lo que conocimos como la maldita policía, este ex policía cesanteado, dado de baja y desplazado de la policía provincial en el año 2011, hoy concejal, repito, por el frente renovador, se encuentra haciendo declaraciones como las que le voy a expresar en este momento, hoy a la mañana en Radio Ciudad Gótica con Jorge Rial, manifestó expresamente que hay que hacerle lugar a los reclamos sindicales de la policía, porque si en Córdoba hubiera habido un sindicato policial, no hubiéramos llegado al extremo. ¿Me entiende? Y acto seguido expresa, de parar una provincia, que saquen toda la provincia. Después inmediatamente dice, nosotros desde nuestro gremio, el sindicato que represento yo, estuvimos parando 12 conflictos y expresamos que esperen hasta el lunes a ver qué resolución se tomaba. Estas declaraciones, al contrario de significar y de llamar a la paz por un dirigente político, un concejal del frente renovador, lo que hacen es extorsionar a los gobiernos municipales, a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional, de que si no se le hace lugar a un reclamo, que bueno, tiene su propia discusión, la de formalizar un sindicato o un gremio, si no se le hace lugar, pasan lo que pasó en Córdoba o directamente, bueno, se promueven los saqueos. Creemos que estas redes sociales, estos grupos organizados, que nosotros vamos a promover las medidas que el Ministro inmediatamente anunciara, deben ser investigadas también las vinculaciones de estos grupos, de estos grupos que se encuentran expresados por las redes sociales con distintos sectores de la política argentina. Por supuesto, tenemos que ser claros y concretos y analizar el espectro total de la realidad y observar que un hecho y el otro no pueden ser escindidos como dos hechos distintos. Los reclamos que se están haciendo con este referente ex policía, referente político del masismo, con estas páginas en Internet que se están convocando, estamos convencidos que van de la mano y vamos a solicitar a la justicia que se investigue y se realicen las acciones que correspondan. Le voy a dar la palabra al Ministro que nos va a expresar cuáles son las acciones que en este momento está tomando el Gobierno Nacional al respecto. Buenas tardes. Ante estos hechos que con un detalle bastante exhaustivo y con elementos documentales ha desarrollado el Secretario de Justicia de la Nación, queríamos informarles que estos hechos, el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación han podido comprobar en forma fehaciente que los saqueos no son espontáneos, sino que son organizados. Todos los medios de comunicación han podido difundir incluso visiones muy claras de que atrás de los saqueos hay una organización que los estimula, que los induce y que por otra parte se da en forma concomitante, simultánea a una medida de fuerza que va en contra de la ley, de la fuerza de seguridad, porque sabemos que la seguridad pública en la Argentina y en todos los países del mundo es un servicio público esencial. El carácter esencial de la seguridad, al igual que la salud pública, significa que ningún ciudadano puede ser privado de ella. Esto lo sabe perfectamente un aspirante a ingresar a cualquier fuerza policial o de seguridad en Argentina. Es decir, que quien ingresa a una institución policial sabe en forma inicial y en forma clara y contundente que no puede recurrir a medidas de fuerza por el carácter de esencialidad de este servicio público. Por lo tanto, más allá de cualquier reclamo que se quiera hacer vinculado a los salarios, vinculado a la vestimenta o a otro tipo de remuneraciones, todo se puede analizar en el marco de la Constitución y de las leyes. Lo que no se puede es privar a la población argentina de un servicio público esencial como es la seguridad pública. Además, que se dé en forma simultánea con saqueos, que está claro, que no son espontáneos, sino que organizados. Y que tiene además un componente muy claro y lo han difundido claramente los medios de comunicación. No obedecen a una necesidad alimentaria. Obedecen a necesidades de saqueo o de robo de artículos. En muchos casos, artículos del hogar, electrodoméstico, y en otros casos, suntuarios. Se han robado joyerías. Por lo tanto, no hay una necesidad alimentaria, como sucedió décadas atrás, atrás de un saqueo que tampoco se justifica para nada. Sino que se demuestra claramente que no responden a una necesidad social. Y se dan además los saqueos en un momento en que la Argentina tiene una de las tasas de desocupación más bajas de su historia. Por lo tanto, no obedece a una necesidad de ninguna manera social o alimentaria. Por otra parte, también se producen en una época del año que ya es una reiteración de hechos de intentos de saqueo y alteración del orden público repetitivo. Generalmente se elige diciembre estos sectores que no respetan la ley y que atentan contra el orden público de una manera anualizada prácticamente. Incluso no tiene que ver con el nivel de legitimación de un gobierno popular. Cuando la Presidenta de la Nación fue electa por el 54% de los votos, semanas después también hubo intentos de saqueos con niveles de coordinación que luego la justicia determinó y procesó a sus autores y los condenó. Por lo tanto, también creemos que en la elección del año, de la temporalidad del año, del mes, también surge claramente indicio que hay una organización delictiva organizada atrás. Como bien dijo el Secretario de Justicia, estamos en víspera de celebrar los argentinos 30 años de democracia que lo logramos a fuerza del esfuerzo de miles de ciudadanos argentinos, miles de los cuales dieron su vida para el sistema democrático. No queremos que esta acción de saqueadores que lo hacen sin una necesidad social clara, ni tampoco miembros de fuerzas de seguridad que tienen como norma fundamental la prohibición de medidas de fuerza, empañe una celebración que es del pueblo argentino. Creemos que esto, más allá de cualquier tipo de reivindicación salarial que puede ser analizada en el contexto de cualquier ministerio provincial, o eventualmente en cualquier gobernación provincial, empañe una sentida celebración del pueblo argentino, porque se estaría afectando, ahí sí creemos, valores que el pueblo argentino ha reconquistado felizmente en estos 30 años, como es poder conmemorar 30 años de vigencia ininterrumpida del orden constitucional y democrático. Para afrontar esta tarea, hemos profundizado los niveles de coordinación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Subsecretaría de Política Criminal. Por lo tanto, se está haciendo un seguimiento diario, horario diríamos, de quiénes son los que promueven los saqueos, que el Secretario de Justicia recién hizo una breve presentación de algunos casos. Que se sepa claramente que un saqueo es una violación a la ley, que son delitos que se cometen claramente, y que la justicia va a actuar con toda firmeza, como también la justicia va a actuar con toda firmeza ante quienes deben prestar un servicio público en Argentina esencial, como es el servicio público de la seguridad, y no lo están cumpliendo en estos momentos. Hoy la población argentina necesita, nuestro pueblo argentino, que la policía lo cuide. Nadie está diciendo que no se pueden analizar necesidades que puedan ser propias de cualquier institución, pero el ámbito y el modo y la modalidad de plantear las necesidades no son la privación de este servicio a nuestra población. Nuestra población hoy necesita la protección de un servicio público indispensable como es la seguridad pública. Para eso paga impuestos, para eso cumple con la ley. Y quienes deben ser los que la protejan, a los que cumplen con la ley, no pueden estar incumpliendo con la ley. Por eso vamos a efectuar las denuncias penales correspondientes a los episodios que se están dando en estos momentos. ¿Cuáles son los delitos que se están configurando en estos momentos? Delitos muy graves, no solamente atentas con las leyes, sino también contra la Constitución Nacional, como es la alteración al orden público. Sabemos que luego que las democracias en Latinoamérica lograron definitivamente evitar que las Fuerzas Armadas interrumpan o alteren los órdenes constitucionales, hoy no van a tolerar que las Fuerzas Policiales sustituyan la alteración o el condicionamiento a los gobiernos constitucionales. Esto que se ha dado en otros países, quizás el caso más reciente ha sido Ecuador, no se va a permitir aquí en Argentina. Por lo tanto, llamamos una vez más a la reflexión para que las Fuerzas de Seguridad puedan analizar y solicitar a los gobiernos correspondientes sus necesidades, pero que depongan la privación del Servicio Público de la Seguridad de inmediato. Además, se están con esta privación de la seguridad promoviendo en forma indirecta robos agravados, gravísimos, contra la población argentina, contra comercios, extorsiones y amenazas. Se plantea de deponer medidas de fuerza e indirectamente se dice, si no deponemos las medidas de fuerza va a haber más saqueos y más robos. Esto no puede estar manifestándose de quienes son servidores públicos y que tienen la noble tarea y delicada tarea de la protección de la población. La intimidación pública también es un delito que se ha verificado. La incitación a la violencia colectiva, lo ha mostrado claramente el Secretario de Justicia, como a través de las redes sociales, se está incitando a la violencia colectiva. Se está anunciando días precisos, como si fuera una convocatoria popular al saqueo. Esto también es un delito penal gravísimo que quienes son titulares de esos sitios van a ser y están siendo investigados por la justicia para ser procesados y condenados. Por último, y reiteramos nuestra exhortación a que los miembros de las policías provinciales depongan esta actitud, más allá, reitero, de las necesidades que puedan plantear. Y queremos manifestar además que la justicia, especialmente los ministerios públicos fiscales de las provincias, están manifestando un alto compromiso para imputar y procesar a quienes realizan saqueos y también a quienes no cumplen con el servicio público de la seguridad pública. Y quiero destacar dos casos, uno vinculado a la provincia de Buenos Aires, otro vinculado al gobierno federal. En el caso de la provincia de Buenos Aires, quiero destacar una decisión de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires, la doctora Falvo, que acaba de dictar una resolución por la cual los 720 fiscales de la Provincia de Buenos Aires han sido puestos en guardia permanente, más allá de las fiscalías temáticas que conducen, priorizando especialmente el procesamiento, la investigación, la imputación, la condena y la detención de todo ciudadano que inicie una acción vincular al saqueo o esté organizando actividades de saqueo. Como así también a los efectivos de las fuerzas de seguridad que abandonan las fuerzas de trabajo que tienen que integrar. Estos 720 fiscales se suman a los fiscales que deben estar en turno en las fiscalías de la provincia de Buenos Aires y van a trabajar todos los días, sábados y domingos, las 24 horas. Por lo tanto, hoy el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispone de 720 teléfonos de fiscales de primer nivel de la provincia de Buenos Aires para convocarlos de inmediato a los efectos de la imputación, del procesamiento de la detención y eventualmente el pedido de pena de quienes saquen a la población o no cumplan con el servicio de la seguridad pública. Y lo otro, la Procuradora General de la Nación se apresta a dictar, la doctora Gil Carbó, en momentos más, una resolución por la cual todos los fiscales federales de la Nación que están cumpliendo servicios en todo el territorio nacional van a priorizar fundamentalmente tener en cuenta los hechos de saqueo y de incumplimiento de la prestación debida del servicio de seguridad pública. ¿Por qué? Porque se está alterando contra un delito federal, un hecho federal, un valor federal, una garantía federal que es el orden público. El orden público, más allá del robo, más allá de la no prestación del servicio de una fuerza provincial, también es competencia federal, por lo tanto la justicia federal ha decidido intervenir. Y esto es un claro mensaje que estamos transmitiendo a quienes tienen el deber indelegable de cuidar a la población argentina. Y además convocaremos para el próximo viernes en la ciudad de Córdoba a todos los procuradores generales de las provincias argentinas, a todos los fiscales generales de las provincias argentinas para que junto a la Procuraduría General de la Nación y al Secretario de Seguridad de la Nación podamos coordinar y darle la máxima precisión a los procesos de investigación y de imputación y de procesamiento a quienes no están cumpliendo con la ley y a quienes están realizando saqueos al comercio o hogares argentinos. Esto lo decimos también en el marco de la necesidad de que hemos visto que en muchas provincias argentinas instituciones como la Iglesia Argentina han ido a respaldar a los gobiernos provinciales y a exhortar a las fuerzas policiales para que depongan las actitudes de privar a la población del servicio público, de la seguridad. Lo decimos también que tal como dijo el Secretario de Justicia, nos llama la atención de que aún hoy la oposición política no haya hecho una convocatoria a las fuerzas de seguridad a los efectos de que los reclamos se planteen sin dejar de prestar el servicio público de la seguridad y también a toda la población a que deponga cualquier intento de saqueos. Muchas gracias.